En esta oportunidad les voy a enseñar este pop The Mandalorian and the Child on the Banta Es el 416 No se puede ver bien por la luz pero es el 416 Este pop es muy detalloso Tienes a Mando Tienes a Grogu Tienes el Banta aquí Me gusta Tiene esa base, se puede parar solo Acá te dice más o menos como se va a ver Y en la parte de atrás te va a decir Lo que necesitas para hacer la colección Vamos a ver la parte de abajo Me gusta mucho no solamente por el tamaño Pero también por los detalles que tiene Como pueden ver donde está Grogu Y los detalles del Banta son bien buenos Inclusive la pistola de Mando Ahorita vamos a abrirlo y a ver como es por dentro Este pop me agrada bastante Podemos verle Los detalles a Mando Con su propulsor Su escopeta Grogu también está ahí Me dejo detalles de la mano Además que le puedes ver Al Banta Con muchos detalles Me gusta mucho Es muy detalloso Tiene el símbolo de Star Wars ahí Y miren como le han hecho O como han logrado los detalles del pelo del Banta Realmente muy bueno Grogu muy detalloso A pesar de ser pequeño Tiene bastantes detalles Pero realmente me gusta como han hecho el Banta Si lo pueden ver de esta manera Si lo pueden ver de esta manera Muy muy parecida Además que el Mando Ellos van para allá Pero los dos como que te están mirando Me gusta bastante Este es uno de mis favoritos de la colección de Star Wars Este pop realmente me gusta bastante Es grande y se ve muy bien También es un poco pesado Comparado con los pops normales Pero se entiende por esta parte de acá Espero les guste mucho Así como a mi también me gusta bastante este pop Y les haya gustado Ver esos detalles De este pop Si les gustó denle like Y dejen sus comentarios